El accidente de tren de este miércoles en Buenos Aires es uno de los peores en la historia de Argentina. Al menos 50 personas murieron y unas 600 resultaron heridas. Reportes iniciales indicaron que el tren chocó a alta velocidad con la barrera de la estación debido a que le fallaron los frenos. Sin embargo, hay una investigación en curso para determinar responsabilidades y el caso está en manos de un juez. A 300 metros de los paragolpes ya estaba a 27 kilómetros por hora y entra a la punta del andén a 26 kilómetros por hora. A 40 metros de los paragolpes lo tenemos registrado a 20 kilómetros por hora. Eran velocidades habituales en las cuales entraban los trenes. Ahí está la parte del accidente, la incógnita o la responsabilidad que nosotros no sabemos qué ocurrió en estos últimos 40 metros. Aunque este es el peor siniestro ferroviario desde los años 70, cada año se reportan fatalidades. Incluso el año pasado murieron 23 personas y al menos 300 fueron heridas en accidentes de tren en el país. Pasando a Bolivia, el país está bajo emergencia nacional debido a fuertes lluvias e inundaciones que han provocado hasta ahora la muerte de nueve personas y han afectado a miles de familias. Miren estas impactantes imágenes. La situación más crítica se vive en el departamento amazónico de Pando, donde el desborde de un río provocó que las aguas subieran a niveles donde casi cubren hogares enteros. Hoy se entregaron 6 mil litros de agua y pollo enlatado para atender a los damnificados, pero autoridades pidieron a la población unirse a la campaña nacional. Pando necesita ayuda para recaudar agua potable, alimentos, ropa y leche para los niños. Las precipitaciones en Bolivia son consecuencia del fenómeno climático La Niña debido al calentamiento global. Y pasando a una nota más alentadora, cientos de indígenas mayas en Guatemala recibieron el Año Nuevo según su calendario con una ceremonia religiosa. Este colorido evento se llevó a cabo ayer en un centro arqueológico maya que fue decorado con una variedad de flores al son de música instrumental. La fecha también marcó el inicio del conteo hacia el 21 de diciembre, el día que los calendarios mayas marcan como el inicio de un nuevo ciclo, no como muchos creen, el fin del mundo. El mensaje de paz y de esperanza que los pueblos mayas están enviando a la humanidad, tomando en cuenta que la literatura sagrada en ningún momento habla de un fin del mundo, de una catástrofe o un apocalipsis, sino al contrario, es una nueva era de esperanza. El calendario maya es cíclico e identifica el fin de una era como el inicio de otra con duración igualmente larga. Cada ciclo dura aproximadamente 5125 años. Para los mayas, el 21 de diciembre será el primer día de una era nueva.